Hola mis amigos, nuevamente con un video para el canal y ahora les enseñaré a ustedes cómo escuchar canciones de YouTube, puede ser una lista de reproducción, cuando el teléfono móvil está con la pantalla apagada. ¿Para qué? Con ello no gastamos nosotros batería del teléfono móvil, simplemente aplicamos el truco que les mencionaré a continuación, conectan los auriculares si desean, lo dejan en esta condición en el escritorio o lo llevan en sus manos y listo. Van ustedes a escuchar todo lo que deseen en cuanto a términos musicales sin instalar ninguna aplicación de terceros. El truco que te voy a mencionar en este momento es muy fácil de seguir, no tendrás que instalar absolutamente nada extra, aunque determinadas cosas quizás no lo tengas, pero puedes hacerlo de forma segura tal y como te lo recomiendo en un momento determinado. Una vez que hayas ingresado al escritorio de tu sistema operativo, debes buscar la aplicación móvil de YouTube, allí solamente coloca o busca la lista de reproducción que hayas creado y copia el vínculo de esa URL. Luego debes ir al Home y posteriormente tienes que aplicar al navegador de Google Chrome. Cuando lo tengas, abre una nueva pestaña del navegador, toca el pequeño botón que te sirve para pegar lo que copiaste anteriormente y luego los tres puntos de la parte superior derecha de este navegador de Google Chrome. Allí tienes que ordenar que se ejecute la versión de escritorio de este rango. Podrás notar que la pantalla ha cambiado y ahora solamente tienes que darle en play. Puedes irte al escritorio pero notarás que la canción dejó de escucharse. El truco está en deslizar de arriba para abajo a la pantalla para que aparezca un pequeño panel de reproducción. Podrás ver que ahí está el tema que elegiste anteriormente, también la URL y también los controles para pausa y reproducción. En nuestro caso específico tienes que tocar y de reproducción. Ahora sí, puedes tocar cualquier parte de la pantalla para que desaparezca este panel y lograrás notar que sigues escuchando la canción. Incluso puedes apagar el teléfono móvil con el destructivo botón y verás que sigues escuchando la canción. ¿Para qué realizar esto? Pues simplemente si tenemos un teléfono móvil Android con una batería pobre y de pocos miliamperios, podríamos nosotros hacer este truco para escuchar las canciones con la pantalla apagada. Así no consumiremos con energía y tendremos más posibilidad de trabajar por largo tiempo. Yo he dado el ejemplo para que puedas escuchar las canciones con la pantalla apagada, pero en realidad puedes hacer mucho más. Puedes seguir oyendo las canciones mientras trabajas en otras herramientas. Por ejemplo, puedes seguir navegando por cualquier otro sitio que tú desees e inclusive ver los mensajes de WhatsApp, de Facebook, de Instagram o cualquier otra red social que tú quieras. Aprovecho la parte final de este video para agradecerles a todos por haberse suscrito y haber invitado a sus amigos a que lo hagan. Aquí ustedes tienen un video sugerido y también el botón respectivo para que puedan suscribirse o simplemente para invitar a sus amigos para que sigan agregándose a este canal. Si tienes una duda extra o algo que no entendiste, por favor, házmelo conocer en el área de los comentarios en el parte inferior del video.